Residentes de la comunidad palmarito en el municipio de Salcedo se movilizaron desde la noche del pasado lunes en demanda de arreglo de calles. Los comunitarios incendiaron neumáticos, tiraron escombros en las calles porque según ellos están cansados de las promesas incumplidas por parte de las autoridades del gobierno. Expresaron que los representantes del estado siempre van con la misma historia y no resuelven el problema que afecta a esa comunidad. Aseguran que si esta vez no resuelven, seguirán las movilizaciones por tiempo indefinido. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.